El periódico La Nación les da la bienvenida a nuestro foro virtual de este jueves 13 de agosto titulado Monopolios y Oligopolios en la Costa Rica, miembro de la OVDE. ¿Por qué hemos organizado este foro? Precisamente porque desde el 2014 la OVDE viene diciéndole al país que es un país caro. Cuando usted o su familia se sirve la comida, un plato de arroz, frijoles, un pedacito de carne y un fresco de limón, por ejemplo, ese plato de comida tiene un valor más alto debido a que en Costa Rica carecemos de una cosa y es competencia. Es decir, no hay empresas que estén compitiendo entre ellas y por tanto bajan los precios. Pero a eso además súmele los pasajes que pagó para ir al trabajo para poder tener ese dinero para comprar. Esos pasajes, el precio de ese pasaje lo fijan precisamente los autobuseros. Con los datos, los fijan, los fijan la Aresa, pero con datos de los autobuseros. Entonces ahí hay un costo más. Si usted piensa en la electricidad que utilizó para preparar esos alimentos, esa electricidad también es más cara. Es muy, muy cara. ¿Por qué? Porque solamente hay un competidor, solamente una empresa que es el ICE genera. O sea, esas distorsiones son las que la OCDE venía señalando y recientemente dijo, esa es la razón precisamente de que Costa Rica sea un país muy caro. Pues de eso vamos a conversar. Los monopolios, oligopolios, pero ya cuando Costa Rica está siendo miembro de una organización que nos pone de nuevo a decir, bueno, hay que hacer algo. ¿Se está haciendo algo? Bueno, hoy lo vamos a contestar también en este foro que llega a ustedes gracias al patrocinio de la empresa ITQS y constructora H. Solis. Voy a presentar nuestro panel que está compuesto por don Eric Ulate, abogado, presidente de la Asociación Consumidores de Costa Rica. Participa en diversos foros públicos y privados relacionados con el comercio exterior, la responsabilidad social, el valor nutritivo de los alimentos y la normalización y reglamentación técnica. Cuenta con 20 años de experiencia en materia de defensa del consumidor. Bienvenido, don Eric. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, don Eric. También nos acompaña en este panel doña Mariana Castro Sotela. Ella es la presidenta de la Comisión para Promover la Competencia, COPROCON. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Costa Rica y máster en Derecho de Competencia por el King's College de Londres. Bienvenida, Mariana. Gisely, muchas gracias. Es un placer para nosotros estar acá de parte de COPROCON. Agradecemos la invitación y esperamos que este evento sea de muchísimo provecho para todos. Así será, Mariana. Doña Silvia Saborío también nos acompaña. Ella es licenciada en Economía por la Universidad de Colombia Británica, Vancouver, Canadá. Máster en Ciencias Sociales por el Instituto de Estudios Sociales con usted en la Haya, Holanda. Tiene estudios doctorales en la Universidad Libre de Amsterdam, también en Holanda. Y fue miembro de la Junta Directiva de la RCEP y actualmente es directiva del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero CONASIF. A quien le damos las gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación a participar en el foro. Este tema de la regulación es algo que me apasiona y a lo que le he dedicado varios años. Y me complace mucho que finalmente esté puesto sobre la mesa seriamente como una de las grandes áreas de mejora en términos de la política pública en Costa Rica. Gracias. Gracias, doña Silvia. Tenemos también en el panel a Eli Fensay, quien es máster en Economía de las Políticas Públicas por la Universidad de Illinois. Máster en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas por la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Consultor y empresario. Ex-viceministro de Transportes. Bienvenido, don Eli. Muchísimas gracias, Gisely. Muchas gracias por la invitación a participar en este panel de lujo con panelistas de primer nivel. Para discutir un tema, como dijeron ya quienes ya se presentaron, un tema de vital importancia que enhorabuena que finalmente se está poniendo sobre la palestra. Porque para mí es una de las tareas pendientes que tenemos y sobre las que probablemente hemos avanzado menos, aunque Mariana probablemente no va a estar de acuerdo con mi valoración de eso. Pero bueno, un placer y un honor estar por acá. El honor es nuestro. Y también nos va a acompañar en unos minutos don Mario Maña, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Georgetown, especialista líder en comercio y competencia de la División de Comercio e Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, con sede en Washington. Él es profesor adjunto de la Universidad de Georgetown, lidera proyectos en promoción de comercio e inversiones y en facilitación de comercio en toda la región. Y actualmente es el coordinador de la Secretaría Técnica del Consejo de Ministros de Finanzas de la Alianza del Pacífico. Ya los tenemos por acá. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Gisely. Buenas tardes a todos los panelistas. Muchas gracias al Diario La Nación por la invitación. Muy honrado de participar en este foro, en un tema tan importante, ciertamente para Costa Rica. Y nada más antes de que comencemos a aclarar que las opiniones que voy a tener hoy, voy a advertir hoy, no necesariamente son las opiniones del Banco Interamericano de Desarrollo. Gracias. Gracias a ustedes, don Mario. Bueno, estamos preparados para empezar a conocer qué es lo que pasa con la competencia en Costa Rica, porque somos un país caro. Y empezamos inmediatamente con doña Silvia, quien nos expone sobre el poder del mercado y la regulación. Muchas gracias. Yo también quisiera advertir desde el principio que hablo a título personal y no como miembro del CONACIF. Más bien, si acaso, como se notará en mis observaciones, hablo más como ex miembro de la Junta Directiva de Arecep, porque fue toda una experiencia. Bueno, yo quisiera abordar mi presentación desde la perspectiva de que el problema con los monopolios y oligopolios no es una cuestión meramente ideológica. Es que el poder de mercado confiere a quien lo detenta la posibilidad de extraer rentas extraordinarias a expensas de los consumidores, vía precios más altos, cantidades más restringidas e inferior calidad de los bienes y servicios ofrecidos. Así, los monopolios plantean problemas tanto de eficiencia como de equidad y atentan tanto contra la productividad de las empresas como contra el bienestar de la población. Los dos grandes antídotos o instrumentos de política pública contra el poder de mercado son la competencia y la regulación. Bien entendidos, ambos tienden a guiar a los actores del mercado hacia formas de organización y prácticas tendientes a aumentar la eficiencia y procurar que ésta se traduzca en servicios de mayor calidad y menor precio para los usuarios. Uno podría argumentar que el problema de la concentración o poder de mercado tiende a ser más agudo en economías pequeñas, ya que su menor tamaño admite naturalmente menos competencia. Y hay algo de verdad en eso, pero este argumento es válido sobre todo tratándose de monopolios naturales, típicamente actividades que requieren inversiones iniciales masivas y cuyo costo unitario y marginal decrece conforme aumenta la producción por las economías de escala. Sin embargo, en Costa Rica, los monopolios naturales son relativamente pocos en comparación con el grado de concentración y distorsión existente en los mercados. Según un estudio reciente de la OECD, las distorsiones de los mercados en Costa Rica exceden en mucho la de los países miembros de la OCTE, así como los pares regionales y otras economías emergentes. Dichas distorsiones son de varios tipos y obedecen a diferentes factores. Aquí puntualizaré cuatro. Primero, las distorsiones inducidas por la extensa participación del Estado en la actividad económica. En efecto, las empresas estatales tienen posición monopólica o dominante en electricidad, telecomunicaciones, hidrocarburos, bancas, seguros, etc. Y la falta de competencia se traduce en baja productividad y altos costos en estos sectores. Segundo, Costa Rica tiene regulaciones más estrictas y más amplias que cualquier otro miembro de la OCTE, lo que se traduce en una carga regulatoria más alta y onerosa que la de sus pares. Con la excepción del sector de comercio exterior y la inversión extranjera, donde la carga regulatoria de Costa Rica se asemeja a la de los otros miembros de la OCTE. Tercero, Costa Rica impone enormes barreras de entrada de tipo administrativo a nuevos emprendimientos, licencias, permisos, certificaciones, notarizaciones, etc., que desincentivan tanto la competencia como el emprendedurismo. Todos sufrimos de la tramitomanía que pasa en este país. Y cuarto, Costa Rica muestra índices de alta concentración y poder de mercado en múltiples actividades, lo cual se traduce en márgenes de comercialización a nivel sectorial, que también son más altos que los de la mayoría de los países de la OCTE. Bueno, de esto se derivan dos corolarios importantes. Primero, que hay un gran potencial de mejora en la eficiencia productiva con solo eliminar o reducir las barreras a la competencia y mejorar la calidad de la regulación. Y segundo, que hay un largo camino por recorrer para mejorar la calidad de la intervención en los mercados. Ahora, como Mariana se va a referir principalmente a la competencia y como pretende con la nueva ley enderezar algunos de estos entuertos, yo voy a referirme más bien a la regulación de los servicios públicos. Y empiezo por decir que el marco regulatorio de los servicios públicos en Costa Rica es anticuado y disfuncional por múltiples razones. Pero yo quisiera resaltar tres aspectos. Primero, que hay una larga tradición de captura, no sé si del regulador, pero ciertamente sí de la regulación por parte de los regulados. Así, por ejemplo, en el caso del transporte público, el CTP o el Consejo de Transporte Público, conformado por transportistas y taxistas, otorga las concesiones y define el modelo operativo del servicio. Con eso, la suerte está echada. Luego, a RCEP le toca fijar las tarifas, pero los parámetros básicos para la fijación ya están dados. En segundo lugar, hay enormes asimetrías de información entre los proveedores del servicio y los reguladores y entre ambos y los consumidores. En el caso del ICE, por ejemplo, no hay manera de lograr que separen los costos de proveer los distintos servicios ni que usen las reglas contables internacionalmente aceptadas. Aunque esto se lo pide a RCEP todos los días y lo han venido pidiendo los grandes financiadores del ICE, como el Banco Interamericano, aquí, por décadas. Pero no pasa nada. Peor aún, con la apertura de comunicaciones, ahora el ICE rehusa dar información de costos porque ahora además es secreto comercial. Dicen que tal vez para el 2023 usen las reglas internacionales, con lo cual la contabilidad sería más clara, pero bueno, en vista del historial, eso todavía está por verse. En el caso del RECOPE, o más bien ICOPE, porque desde el 2010 no refina nada, solo importa, el caso es que por medio de artilugios contables lograron esconder los 50 millones de dólares que pagaron por su participación en Soresco. ¿Cómo es posible que un regulado pueda esconderle al regulador un elefante blanco de tal magnitud? Es difícil de creer, pero yo personalmente estaba ahí en la Junta de Arecep examinando las cuentas del RECOPE y les puedo decir que nunca apareció una partida como tal. Sobra decir que RECOPE tampoco acanta las reglas contables internacionales. En el caso del transporte público, la falta de transparencia es una verdadera calamidad. Por años se ha pretendido instalar en el servicio un sistema de pago electrónico que además de elevar la eficiencia productiva, revelaría todos los secretos de la operación. La presunción es que un conteo preciso del número de pasajeros reduciría significativamente la tarifa. De hecho, estudios de demanda de varias rutas hechos por la Universidad de Costa Rica encontraron subestimaciones sistemáticas en el número de pasajeros reportados por los transportistas de entre 18 y 43 por ciento, hecha en pluma. Pero el hecho es que sin pago electrónico es prácticamente imposible mejorar la arquitectura, la calidad y el precio del transporte público. Tercero y último, la filosofía regulatoria en sí está desfasada. La fijación de precios y tarifas en Arecep se basa en costos y márgenes de utilidad, lo cual es caro y engorroso y, dada la falta de transparencia de los regulados, es de poco fiar, además. Pero, además, elimina los incentivos a la eficiencia y encarece los servicios públicos, lo que a su vez resta competitividad de las empresas que los usan como insumos y resulta innecesariamente oneroso para los consumidores. Hoy en día, se considera que el mejor regulador del mercado es la competencia y que solo cuando este es insuficiente para producir resultados deseables en términos de precio y calidad, se recurre a la regulación. La regulación de las telecomunicaciones, por ejemplo, se inspira en esa noción, fomentar la competencia y recurrir a la regulación solo cuando no hay competencia efectiva y hacerlo mediante la fijación de precios máximos, que sí incentiva la eficiencia. De hecho, Costa Rica ha derivado enormes beneficios de la liberación del mercado de telecomunicaciones en términos de aumento de servicios y reducción de costos y hasta se ha convertido en líder global en penetración móvil. Esto es crucial porque hoy en día, una persona con un celular es una unidad productiva en potencia. Aún así, todos nos lo hicimos bien en telecomunicaciones, porque el haber dejado el FONATEL en manos de la SUTEL y no haberlo usado para atravesar el país de lado a lado con banda ancha de calidad ha sido una gran tragedia. Bueno, para terminar, nada más quiero reiterar que el tema de la reforma regulatoria de los servicios públicos es urgente y necesaria. Muchas gracias. Gracias, doña Silvia. Una cosa, entonces, así como lo plantea doña Silvia, uno podría decir que si todos esos servicios públicos tuvieran el precio correcto, el precio que debe ser, habría un bono proteger ya de por sí dado en los bolsillos de las personas, ¿no es cierto? Más o menos. Más o menos. Gracias, doña Silvia. Seguimos ahora con don Mario Maña, quien va a exponer por qué importa la competencia, el valor de la rivalidad empresarial y los peligros de su ausencia. Adelante, don Mario. Sí, gracias. Gracias, Giselle. Buenas tardes a todos nuevamente. Efectivamente, voy a hablar de unos temas que me apasiona por los últimos 25, 30 años y a los cuales le he dedicado mucho tratando de promover este tema, la competencia en toda América Latina. La pregunta tal vez central que nos motiva aquí está basada en unas palabras de hace algunas semanas de parte del secretario general de la OCDE, don Ángel Burría, quien decía que Costa Rica es un país muy caro. Bueno, vamos a tratar de entender un poquito más por dónde viene, digamos, la racionalidad de ese argumento. Voy a permitirme compartir una pequeña presentación que tengo. Un segundo. Un segundo. Creo que la están viendo. Y, ok, entonces, volvemos al tema. Costa Rica es un país caro. Bueno, sí, tal vez con un poquito afinando la respuesta. No todo es culpa de la falta de competencia. Hay temas de economía de escala, temas de oferta de manda. Hay temas de costos, algunos de los cuales ya mencionaba doña Silvia. Hay temas de tributos, entre aranceles e impuestos, que tienen muchos de los bienes y servicios que se consumen, no solo el consumidor final, sino también los bienes intermedios. Y, bueno, y también hay temas de competencia. Entonces, Costa Rica, para su nivel de ingreso, ciertamente es una jurisdicción cara. Y yo voy a tratar de enfocarme, por lo menos hoy, no tenemos mucho tiempo, en los temas de competencia, que es una de las razones, no la única. Y en esos temas de competencia tenemos dos ámbitos. Y voy a tratar de referirme más a uno de ellos, porque creo que es el más peligroso. Están los ámbitos de lo que se llama las conductas de los agentes económicos. Y sabemos que ahí tenemos el tema de los acuerdos, de las prácticas monopolísticas absolutas, los acuerdos entre competidores, o de las prácticas relativas, como los temas de monopolización, o sea, abuso de posición de dominio. Cuando una empresa es muy grande, tiene mucho poder de mercado, y abusa tratando de excluir a otros de la entrada de ese mercado. Estos temas de conductas ciertamente son importantes y están en el centro de lo que trata de vigilar una autoridad de competencia, pero no son los únicos. Hay otro tema, otra rama, que es igual o quizá más importante. Es el tema de las barreras legales, que también ya anticipaba un poco doña Silvia. Y esas barreras son más dañinas. Vamos a ver por qué. Porque son mucho más permanentes que las barreras de entrada que un particular pueda poner en el mercado. Al final del día, lo que estamos tratando de hacer todos con la política y legislación de competencia es proteger la rivalidad. ¿Y por qué protegemos la rivalidad? Bueno, la rivalidad es un valor importante para que la economía funcione y los precios se formen de la manera más eficiente. Este, esta idea de que la competencia es buena, digamos que es relativamente intuitiva y creo que todos la entendemos, cómo la competencia hace que los precios sean más competitivos y que la calidad sea mayor. Eso es intuitivo, pero la idea es complicada también por varias razones. Porque por un lado, efectivamente la competencia presiona a los agentes a tener esos mejores niveles de precios y de calidad. Y si un agente económico sube mucho los precios y si hay bajas barreras de entrada o no las hay, pues otro competidor le va a ganar participación de mercado. Ese es el control innato que hace la competencia. Ahora, además, la competencia es un incentivo tremendo para innovar y para mejorar productividad. Ya lo decía el profesor Michael Porter de la Universidad de Harvard, que gran parte de la explicación de la competitividad, que ahora llamamos productividad más bien, está basada en esas presiones de la rivalidad. Ahora, esas presiones uno las puede entender como una medicina, digamos amarga, como lo que le daban a uno cuando estaba chiquitito, que no le gustaba mucho, pero que lo ayudaba a ser más fuerte, más resiliente. Pero también la rivalidad está clara, que es una amenaza para las empresas. Sabemos que las empresas tienen en sí mismo una mortalidad bastante grande y gran parte de esa mortalidad está relacionada con los índices de rivalidad, entre otras cosas. Pero además la idea es complicada porque las empresas tienen en su DNA una vocación por el monopolio y esto es así. No es malo. En otras palabras, la empresa que no quiera tener más participación de mercado todos los días, hay algo malo con la estrategia empresarial de esa firma. Y si la empresa no crece con el tiempo, posiblemente se va a morir. Entonces, digo, la política de competencia tiene que jugar con todo eso para ver, en virtud de esa vocación por el monopolio que tiene la empresa, ver cuándo es el momento oportuno para intervenir y cuándo no. El problema es cuando las empresas se vuelven dominantes y tienen mucho poder de mercado, tienen la gran tentación de abusar. Y entonces, eso es uno de los casos donde intervendría, digamos, la autoridad de competencia. Otro caso es cuando las empresas pueden hacer acuerdos, empresas que compiten entre sí, pueden hacer acuerdos para no competir. Y sabemos que eso es ilegal. Entonces, la idea es, a todas costas, a todas costas, proteger la rivalidad. Decía que el principal problema que tenemos son las barreras, pero especialmente las barreras de entrada legales. Ese es el gran reto de la competencia. En Costa Rica, ahora, a propósito de la nueva ley, subsisten al menos cinco sectores donde algunos de los actos de esos sectores están excluidos de la ley de competencia. Y tenemos el caso muy famoso del azúcar con la Liga Industrial de la Caña, el caso del arroz con con arroz, el caso del café con el café, el caso de las navieras, el caso de los colegios profesionales. Cada uno de esos casos con explicaciones distintas, pero todos en el fondo con alteraciones a la competencia. En caso de azúcar, porque se permiten ciertos acuerdos de, en este caso de la ICA, para establecer cuotas de producción y precios de venta. En el caso de con arroz, bueno, es el tema de la importación. Sabemos que Costa Rica no es autosuficiente en arroz. Hay muchas explicaciones, mucha literatura al respecto, hay un tema de productividad. Y entonces Costa Rica importa mucho, mucho arroz. Y entonces en esa importación se producen unas distorsiones porque se compra al precio internacional, pero se vende al precio local y esa diferencia se lo dejan algunos. En café, hay un tema de fijación de porcentajes de ganancia para beneficios exportadores. En navieras, están los acuerdos en las tarifas y distribuciones de las rutas por las conferencias marítimas que se cooperan como carteles. Y los colegios profesionales que sabemos que fijan los honorarios profesionales. Y bueno, eso es todo un debate de cómo se deja a los profesionales liberales que están asociados a colegios hacer esa fijación de precio que para otros sectores de la economía sería absolutamente prohibido porque fijar precios es la ofensa más grande para la competencia. Entonces, tal vez la buena noticia es que Costa Rica ha venido evolucionando bien en el sentido de que la ley anterior tenía más sectores excluidos. Ahora la ley aplica a todos los sectores excepto a algunos actos de estos cinco sectores. Y eso, digamos que es un avance, pero hay que seguir caminando. Hace unos días, creo que escuché unas declaraciones de la ministra de Economía de que el gobierno está evaluando la apertura en arroz y sin embargo, en la ICA se puso una salvaguarda hace algunos meses que complica la situación en azúcar. Bueno, la competencia tiene al menos tres dimensiones y ya casi termino. Una dimensión social porque los sectores donde los consumidores de menor poder adquisitivo consumen tienen muchos problemas de competencia. no todos los sectores, pero bastantes de ellos y eso incrementa los precios para esos sectores en un 20 al 40 por ciento. También hay una dimensión fiscal porque el gobierno, el Estado compra mucho, el 15 por ciento del PIB más o menos y muchas de esas compras no tienen competencia. Y eso significa que, bueno, competencia adecuada, significa que el Estado está pagando sobre precios importantes. y finalmente la competencia tiene que ver con lo que necesitamos para salir de la crisis, que es el crecimiento a través de mayor productividad y hay una relación muy sólida entre la concentración económica y la productividad. Es decir, a menos concentración, a Herfindals más bajos, hay mayores niveles de productividad y la productividad es lo único que nos va a sacar adelante en esta crisis. que estamos viviendo producto de la pandemia. Gracias. Muchas gracias, don Mario. Ahora vamos a seguir con Eli. Don Eli Fensay va a hablarnos sobre cómo los cambios legales para ingresar a la OCDE se hicieron sin tocar las estructuras monopólicas de los mercados. Eso es como seguir el ritmo que trae don Mario. Sí. Muchas gracias Gisely nuevamente. Quiero empezar de la misma forma que empezó doña Silvia. El tema de la promoción de la competencia realmente no es un asunto ideológico. y quiero mencionar anecdóticamente yo empecé hace unos meses a dar clases en la universidad por primera vez en 20 años lo había dejado y ahora lo retomé y decidí utilizar como libro de texto de introducción a la economía el libro de Paul Krugman premio Nobel en economía yo creo que todo el mundo que sigue las cuestiones de la política sabe que Paul Krugman se identifica en Estados Unidos como un economista de izquierda de centro izquierda o sea la izquierda gringa es muy centro izquierda en Costa Rica pero básicamente un economista que tira hacia la izquierda y es impresionante leer el libro de texto de él donde claramente dice los mercados resuelven los problemas mejor que los gobiernos cuando los mercados fallan es necesaria la intervención del gobierno pero además en el capítulo cuando habla de monopolios oligopolios etcétera dice algo muy interesante dice bueno los monopolios prácticamente no existen porque los países avanzados tienen legislación o regulaciones para evitar su aparición o su existencia ¿verdad? y entonces me llamó muchísimo la atención es un tema que comenté con mis estudiantes porque en Costa Rica estamos llenos de monopolios llenos de oligopolios y llenos de todas estas estructuras anticompetitivas no solo las estructuras también las prácticas ¿verdad? que hay en el país la OCDE que es la que nos tiene aquí digo ellos no nos invitaron pero a raíz de la OCDE es que estamos aquí sentados señala que aproximadamente un tercio del PIB costarricense se produce bajo condiciones de ausencia de competencia o de competencia muy limitada y esto lo viene señalando desde el 2014 no es algo nuevo ya por lo menos seis años tenemos de que alguien de afuera nos lo vino a decir porque los que desde adentro lo estaban diciendo nadie les creía ¿verdad? y señala la OCDE que la mayoría de los sectores que están en alguna medida exentos de las leyes y las reglas de la competencia producen bienes y servicios intermedios y entonces esto es grave porque la ausencia de competencia encarece los bienes y servicios producidos en esas condiciones y cuando son bienes intermedios es decir bienes que se utilizan en otros procesos productivos entonces terminan encareciendo y restándole productividad y competitividad a sectores que nominalmente o en la práctica sí están en competencia de manera que ahí tenemos una explicación de por qué este país es tan caro ¿verdad? los sectores que están en alguna medida exentos de las reglas de la competencia en este país son muchos más de los que señala la propia OCDE en sus informes y creo que eso es importante tenerlo claro la OCDE menciona básicamente los cinco sectores que mencionó don Mario ahora al final de su presentación ¿verdad? Arroz y azúcar transporte marítimo colegios profesionales electricidad y no me acuerdo cuál otro ¿verdad? pero reconozcamos que en la mayoría de los productos de la canasta básica hay elementos de ausencia de competencia en esos mercados no sólo con laica y con arroz que es un caso ejemplar de cómo en Costa Rica fomentamos por ley la cartelización de sectores cosa que en los países avanzados como dice Krugman envía a la gente a la cárcel ¿verdad? recientemente hace un mes y medio o dos meses el CEO de o sea el presidente ejecutivo de Bumblebee una compañía atunera de atún enlatado fue enviado a la cárcel y la empresa si no me equivoco fue condenada a pagar algo así como 100 millones de dólares de multa porque pudieron determinar que estaban en un esquema de fijación de precios de manera anticompetitiva bueno esa fijación de precios la hace la ICA abiertamente porque la ley se lo permite y con arroz por medio de la fijación de precios y la captura del fijador de precios la fijación de precios que hace el gobierno de Costa Rica pero en muchos otros aspectos de la canasta básica los aranceles de importación se convierten en barreras a la entrada de competencia y tenemos el caso de los productos lácteos para no entrar en mucho detalle que la gente se queja de que viaja por Centroamérica y compra en Guatemala helados dos pinos más baratos que aquí en Costa Rica helados dos pinos hechos en Costa Rica comprados en Guatemala o en Panamá más baratos que acá en áreas muy sensibles muy sensitivas para los procesos productivos como lo son banca y seguros que si bien nominalmente están abiertos a la competencia son dos sectores donde la presencia de actores dominantes gubernamentales no permiten que se desarrolle una competencia efectiva verdad en banca en particular tenemos altísimas márgenes de intermediación que como se llama que son producto de una competencia muy poco efectiva en ese mercado y pues no vamos a poder salir de ahí mientras no resolvamos eso en el área de la construcción la producción de cemento es un duopolio rabioso la importación ojo la importación de varilla en costa rica es prácticamente un monopolio al cual el gobierno considera por lo menos el monopolio solicita salvaguardas y medidas de protección para que nadie más pueda importar y entonces los dos productos básicos de la construcción que probablemente constituyen el 65% de un presupuesto de materiales de construcción el cemento y la varilla se producen en condiciones de ausencia de competencia en este país y encareciendo por supuesto todo la vivienda el comercio etcétera por supuesto los que señala también la OCDE los colegios profesionales el transporte marítimo que nuevamente encarece todas las importaciones y todas las exportaciones del país los servicios públicos regulados a los que se refirió doña Silvia no voy a entrar ahí en detalle pero bueno por eso es que tenemos un país tan caro por eso producir en Costa Rica es tan caro por eso la economía costarricense ha perdido competitividad en los últimos años la última década década y media y cuidado si no más y por eso me preocupa tantísimo la reforma que se hizo a la ley de la promoción de la competencia para poder cumplir con los requisitos de la OCDE la reforma de la ley cumple en los aspectos formales con los solicitados por la OCDE se le otorgó independencia a la COPROCOM se le otorgó un presupuesto razonable para cumplir sus funciones los comisionados ahora serán de tiempo completo etcétera que son elementos digamos funcionales muy importantes pero en materia del ámbito de aplicación de la ley prácticamente no hubo cambios la ley antigua establecía que quedan exentos de la competencia de la ley valga la redundancia de la competencia de la ley de promoción de la competencia los monopolios del Estado creados por ley bueno en la nueva reforma dice todos los monopolios creados por ley con lo cual si bien la COPROCOM nunca se metió con la ICA y con ARROS ahora expresamente no se puede meter con la ICA y con ARROS expresamente no se puede meter con los colegios profesionales porque están creados por ley y entonces se le restringió el ámbito de aplicación a la ley o sea se le dio a la COPROCOM mayores mejores herramientas más presupuesto pero se le restringió el ámbito de aplicación de la ley y entonces la ley digamos que confía demasiado en las funciones de abogacía la magistratura de influencia que podría ejercer la COPROCOM pero abiertamente dice que ¿cómo se llama? que la ley dice que son herramientas a ver si me acuerdo ahora el término no coercitivas las actividades de promoción y abogacía de la competencia tendrán como objetivo fomentar e impulsar mejoras en el proceso de competencia etcétera libre de concurrencia para ello dice utilizarán medios no coactivos y entonces me parece que ahí tenemos una indicación de que lamentablemente mientras no haya voluntad política de reformar esas leyes de derogar las leyes que crean monopolios oligopolios carteles y todo tipo de protecciones que se constituyen en barreras de entrada a mercados que son cruciales se me olvidó mencionar la electricidad que probablemente lo mencionó doña Silvia y creo que también lo mencionó don Mario la electricidad que encarece la vida de las personas comunes y silvestres pero encarece absolutamente todos los procesos productivos bueno seguiremos teniendo esos monopolios seguiremos teniendo al ICE rehusándose a utilizar las normas internacionales de información financiera que resultarían en una rebaja de las tarifas ¿por qué? porque tienen poder monopólico porque tienen al regulador capturado no solo lo tienen capturado el regulador general de la república es un funcionario de carrera del ICE el actual ¿verdad? cosa que antes nunca había sucedido de manera que me parece que la reforma a la ley nos permitió cumplir con lo básico para ingresar a la OCDE pero en lo sustantivo no cambia absolutamente nada y las condiciones de poca competitividad de la economía costarricense no van a cambiar con esta reforma legal y en ese sentido creo que insisto enhorabuena que estos temas se ponen sobre el tapete porque es necesario crear conciencia concluyo como empecé si Paul Krugman economista que la gente identifica como economista de izquierda lo dice tan claramente y lo dice en un curso en un libro de introducción a la economía para estudiantes de primer ingreso a las universidades los mercados funcionan en general bastante mejor que el gobierno solo cuando los mercados fallan hay que intervenir y después dice me cuesta encontrar ejemplos de monopolio para mencionarle a los estudiantes porque los países avanzados tienen reglas para impedir la formación de esos monopolios bueno Costa Rica evidentemente no se puede considerar un país avanzado en esa dirección lo interesante de esto y porque empecé diciendo que no es un asunto ideológico es porque la diferencia o la discusión en un país como Estados Unidos entre economistas de izquierda y economistas de derecha cuando tiene que ver con materia de competencia la discusión gira en torno a si hay si una falla es falla del mercado o es falla del Estado por ejemplo la crisis del 2008 se debió a una falla del mercado financiero o se debió a un exceso regulatorio o una falla también por defecto regulatorio verdad hay una discusión ahí pero el concepto básico de que los mercados funcionan y de que las regulaciones tienen que diseñarse para fomentar la competencia no para no para intervenir y y obstaculizar esa competencia ese concepto lo aceptan tirios y troyanos en esa discusión en Costa Rica estamos enfrascados en una discusión bizantina y literalmente bizantina verdad de hace varios siglos con respecto a más Estado o más mercado no Estado y mercado se complementan pero hay que respetar que las fuerzas del mercado en términos generales producen resultados satisfactorios en materia de eficiencia y creación de riqueza no le pidamos al mercado que distribuya la riqueza son otros 100 pesos verdad pero esa discusión en Costa Rica está muy lejos de ser superada voy a concluir por aquí no me ha sonado la campanita pero según yo ya me pasé de los 10 minutos y quedamos con comentarios para la segunda parte gracias vamos a esperar la voluntad política no como durante mucho tiempo esperemos que a partir de este foro este tema sea más más discutido vamos a seguir ahora le toca el turno a don Eric Kulatek quien es un luchador por los consumidores y su tema de la ponencia es implicaciones de la poca competencia en el mercado para la vida de los consumidores Eric adelante muchas gracias doña Giselle y a los panelistas que me acompañan el día de hoy también agradecer al periódico La Nación por el espacio voy a compartir este la presentación una pequeña presentación para guiarme respecto de este tema que quisiera compartir con ustedes este básicamente vamos a iniciar con una una reflexión que hemos hecho en consumidores de Costa Rica y es que una economía como la nuestra en donde buena parte de los bienes y servicios esenciales para el consumidor se comercian en mercados de competencia limitado e inexistente y eso atenta directamente contra nuestro derecho a la libertad e intereses económicos me escuchan bien si correcto puedes poner tu presentación el powerpoint en modo presentación por favor para poder compartirlo muchas gracias como lo hago vamos a ver aquí denme un segundo así ahora sí listo correcto ok perfecto entonces les decía básicamente una economía con mercados de competencia limitada o inexistente atenta contra los derechos de los consumidores a la libertad de elección de dónde sacamos nosotros que tenemos como consumidores derecho a la libertad de elección no voy a leer lo dicho por la filmina pero básicamente desde hace treinta y cinco años a nivel internacional la asamblea general de naciones unidas reconoce el derecho de los consumidores a elegir el derecho de los consumidores a participar de mercados en competencia veamos que habla entre los objetivos de la regulación o más bien de las directrices de naciones unidas que se debe promover el establecimiento de condiciones de mercado que den a los consumidores una mayor selección a precios más bajos eso no duele a competencia verdad no a oligopolios o monopolios nos dice también que se debe respetar la posibilidad de elegir en el mercado directrices ya reconocidas desde hace treinta y cinco años a nivel internacional pero no sólo eso en costa rica ya el artículo cuarenta y seis constitucional desde el año noventa y seis reconoce como uno de los derechos fundamentales de los consumidores la libertad de elección es decir este mandato dado por naciones unidas en el año ochenta y cinco desde el noventa y seis es uno de los derechos fundamentales de las personas en costa rica entonces si tenemos derecho a constitucional a la libertad de elección porque es que la OCDE nos señala problemas de competencia tan graves bueno una de las respuestas que tenemos es que el estado como tal se ha rogado la potestad de limitar la competencia en ciertos mercados en contra de los intereses del consumidor incluso el estado se ha rogado la potestad de sustituir al consumidor en esos mercados para definir cuáles son aquellos mercados en donde se puede competir y en cuáles no y en donde se puede limitar los derechos de los consumidores a la libertad de elección vamos casos concretos que nos duelen en el bolsillo a los costarricenses que nos parecen ilógicos y altamente irresponsables para efectos del sistema político nuestro vean la ley 7593 de la Arecep ya lo decía doña Silvia hace un ratito vean esa ley impide a los prestatarios de servicio público que en todo caso ya brindan sus servicios en monopolio ya sea a nivel nacional o a nivel local cobrar menos que las tarifas definidas por la institución y de hecho hay prestatarios de los servicios públicos que han sido sancionados por la Arecep por cobrar menos de las tarifas que indica la institución y lo señalaba doña Silvia claramente a partir de un concepto francamente diabólico que es el de servicio al costo artículo 29 de la ley 7593 en donde se ordena a la Arecep que tiene que reconocer los costos de los prestatarios de los servicios públicos aunque sean costos de ineficiencia y esto señoras y señores es tan grave que incluso digamos que los costarricenses al unísono los usuarios de servicios públicos adquirimos una gran conciencia en materia de tema de cambio climático y decidimos consumir de manera mucho más racional agua o electricidad ¿qué pasa? vamos a disminuir nuestro consumo entonces de pronto el ICE con base en el principio de servicio al costo puede llegar y decir mire estoy vendiendo menos kilowatts hora por lo tanto aumente la tarifa o acueductos y alcantarillados puede decir como ya lo ha hecho en el pasado mire estoy vendiendo menos metros cúbicos de agua por lo tanto auménteme la tarifa por metro cúbico por lo tanto una medida tan necesaria en estos momentos como el ahorro de energía o de agua según el modelo tarifario actual implica un castigo a los consumidores vía tarifa vean qué perverso que es el sistema como tal veamos el decreto 38.884 guión make que es el que establece el precio del arroz tiene algo tan perverso como el establecimiento de precios mínimos resulta que un alimento tan fundamental para la dieta de los costarricenses que todo lo comemos con arroz en donde es precisamente la gente de menores ingresos los que más consumen arroz se tiene la limitación legal para el comerciante de vender por debajo del precio fijado o sea beneficiar al consumidor está legalmente prohibido y no sólo eso sino que aparte las promociones las ofertas están prohibidas e incluso los bandeos prohibición que está temporalmente suspendida pero que ha venido siendo la tónica desde hace ya varios años incluso es el sistema como tal el que mantiene ese tipo de abusos al consumidor derivados de los servicios y de los productos que no se brindan en competencia veamos esta resolución de la sala constitucional de mayo del 2017 en donde a raíz de una acción del ARESEP que de manera extraordinaria se le iluminó el camino al ARESEP y decidió no incorporar los costos de la convención colectiva de RECOPE dentro de las tarifas la ARESEP le dice no resulta que usted tiene que incorporar los costos de la convención colectiva en las tarifas y de ahí en adelante no sólo en ARESEP perdón en RECOPE sino también en aquellas instituciones que tienen convención colectiva que terminamos pagando los costarricenses entonces vean ustedes que el mismo sistema termina de alguna manera desangrando el bolsillo de los consumidores y ni aquí hablar de las leyes diversas que establecen pisos al cobro de honorarios profesionales es que no se protege al usuario de los servicios profesionales de los posibles abusos en cobro no lo que se establece son pisos precios mínimos que deben pagar los usuarios en donde esto se ha convertido en un negocio redondo para el estado ¿por qué? porque no sólo permite que colegios profesionales cobren tarifas mínimas sino que obliga a los usuarios o a los consumidores en muchísimos trámites a utilizar esos servicios profesionales o sea es una obligación utilizar esos servicios profesionales que tienen precios mínimos y ahora también hay que pagar IVA por esos servicios entonces el estado tiene una ganancia redonda porque entre más alto sea el costo del servicio más puede obtener por IVA dada la obligación que tenemos los usuarios de contratar esos servicios en muchísimos trámites vamos a ver en un momentito ok ¿saben qué es lo peor de todo? que la falta de competencia se justifica en el beneficio al consumidor o sea al final de cuentas el discurso es que limitar la competencia se hace para beneficiar a la gente veamos en el caso del arroz donde vemos los considerandos de este decreto ejecutivo 38.884 nos dice que es que hay que garantizar el acceso real de alimentos a la población o incluso contrario a lo que dicen los estudios que año tras año se van acumulando sobre este tema uno de los considerandos del decreto ejecutivo para regular el precio es que el consumidor podría no recibir los beneficios de la liberalización inmediata de los precios del arroz o sea los estudios del instituto de investigaciones en ciencias económicas de la OCR del instituto del banco mundial de la cámara de comercio uno que actualmente cuelga en la página del banco central de diciembre del año anterior los mismos estudios de la OCDE que dicen que si se liberaliza el precio ese baja al consumidor resulta que lo entendieron al revés en el ministerio de economía y dicen que no que más bien liberalizar el precio no le va a producir beneficios inmediatos al consumidor y que por eso es que hay que regular el precio vean que al final todo es en función del consumidor o sea nos utilizan para sangrar nuestros bolsillos incluso y me van a disculpar pero por lo menos a mí me revolvió el estómago recordar y volver a releer esta sentencia de la sala constitucional respecto de los colegios profesionales en donde dice básicamente que si no existieran esos precios mínimos se podría perjudicar la calidad del servicio que el cliente tiene derecho a exigir y no solo eso sino que también dice que también podría haberse perjudicado el decoro y la dignidad profesional entonces aquí yo me voy a pensar en los compañeros politólogos por ejemplo que no tienen tarifas piso que el colegio profesional no define tarifas y yo puedo asegurarles que el servicio de los politólogos es digno y que muchos de los y que casi todos los compañeros todos los compañeros y compañeras trabajan con decoro más bien es un insulto a los profesionales que no trabajan bajo el esquema de tarifas fijadas esta resolución de la sala constitucional pero más allá de eso reitero la sala constitucional dice que la fijación de las tarifas de los colegios profesionales se hacen para garantizar la calidad que los usuarios tenemos derecho a exigir ya casi termino por lo tanto como conclusión bueno la Costa Rica que ingresa a la OCDE tiene un gran reto por delante para hacer los mercados más competitivos respetando el derecho de los consumidores a la libertad de elección por encima de los intereses gremiales o económicos muy buenas noches gracias Eric entonces solamente una cosita es paradójico que las instituciones hagan campañas para ahorrar el agua y ahorrar la electricidad si eso más bien nos perjudicaría el bolsillo técnicamente si claro de hecho incluso eso lo estuve conversando hace poco con Roberto Jiménez el regulador general y él me decía que efectivamente es uno de los grandes problemas que tienen los mecanismos de regulación actuales basados en ese principio tan nefasto de servicio al costo ¿por qué nefasto? porque está mal entendido está entendido en sencillamente reconocer los costos aún así ineficientes de las empresas de servicio público ya sean públicas o privadas y eso obviamente en servicios que son esenciales para la población es terrible para el bolsillo de todos nosotros gracias creo que don Mario tenía un comentario don Mario sobre la una excepción si no el en el tema de las excepciones que mencionaba don don Eli digo estoy de acuerdo en el fondo con lo que él está diciendo pero pero tal vez un afinamiento en el sentido de que si hay un avance sustancial y ahora voy a explicar por qué en relación con la nueva ley versus versus la anterior y le aseguro que el comité de competencia la OCDE no se hubiera no hubiera aceptado la aprobación del último peer review si no si eso no hubiera sido así en la nueva legislación este todos los sectores están excluidos salvo estos cinco actos específicos de estos cinco eso quiere decir que los incluso los monopolios del estado las municipalidades por ejemplo ahora están incluidas ahora que la agencia competencia que coprocom ahora fortalecida esperamos si es que le dan presupuesto pueda comenzar a aplicar la ley en general para no solo combatir las prácticas anticompetitivas en los carteles tan dañinos que mencionaba en el sino también para ir eliminando las barreras legales que son las más terribles que mencionaba en el como los aranceles como las cuotas como todas estas distorsiones que tenemos en la economía es parte de la función de la autoridad de competencia pero pero que digamos la ley nos está dando la ley nueva una mejor un mejor instrumento comparado con la anterior eso yo creo que lo analizó profundamente no en los últimos meses por varios años la OSD y esa no era tan fácil brincarse eso como decimos no se lo brincaba un canguro con garrocha bueno gracias para la oportunidad entonces a Mariana para que explique esa parte Mariana es precisamente la que nos va a hablar de las competencias de la COPROCON muchas gracias bienvenida antes de empezar mi presentación gracias Don Mario y gracias Don Eli sí efectivamente si hay algo que viene a ser la ley de fortalecimiento a las autoridades de competencia es ampliar el ámbito de aplicación de la ley por ejemplo como bien dice Don Mario antes no se podía atacar digamos o no podíamos entrar a conocer acerca de los monopolios del Estado no podíamos conocer temas municipales y no podíamos entrar en temas de concesionarios de servicios públicos y ahora sí y ahora como bien explicado Don Mario y voy a ampliar en mi presentación son solo cinco actos verdad particulares en cinco sectores no es que los cinco sectores estén excluidos del derecho de competencia entonces ya hacemos buenas noches a todos y muchas gracias bueno me corresponde a mí comentarles brevemente acerca del trabajo que Coprocom ha realizado en el pasado y que continuará realizando respecto a los monopolios los oligopolios y otras figuras anticompetitivas que encontramos en los mercados en Costa Rica especialmente ahora que contamos con un marco regulatorio reformado y en línea con las mejores prácticas internacionales siguiente voy a tener que decir siguiente porque la presentación no la manejo yo quisiera empezar con la definición de monopolio y aclarar que no todos los problemas de competencia que enfrentamos provienen de estructuras monopolísticas siguiente un monopolio es aquella situación de mercado en la que hay un solo vendedor de un determinado bien o servicio que no tiene sustitutos por lo tanto una única empresa controla totalmente la oferta y no nos gustan los monopolios porque además de condenar a los consumidores a tener que adquirir ese producto o servicio a una sola empresa está demostrado teórica y empíricamente que un monopolio produce menos y vende a precios más altos que si existieran firmas competidoras ¿por qué? porque con ello obtienen más ganancias una empresa monopolista no tiene la motivación para invertir en su producto no tiene la motivación para innovar o mejorar ese producto y no tiene la motivación para ofrecer mejores precios porque de todas formas tiene a los consumidores amarrados los monopolios solo pueden subsistir si existen barreras de entrada infranqueables aunque estas barreras pueden ser de varios tipos para el tema que hoy nos ocupa las barreras legales o regulatorias son las más usuales y las que tienden a ser insuperables el artículo 46 de nuestra constitución política prohíbe los monopolios de carácter particular y señala que para establecer nuevos monopolios a favor del estado se requerirá la aprobación de la mayoría calificada de los miembros de la asamblea legislativa en los últimos 25 años los monopolios del estado se han venido reduciendo aunque no al paso que cobró como en 1994 por ejemplo cuando se emitió la primera ley de competencia eran monopolios del estado los seguros los depósitos bancarios en cuenta corriente o a la vista los servicios telefónicos los de telecomunicaciones y generación eléctrica todos ellos en mayor o menor medida hoy en día han sido superados en el país solamente subsisten dos monopolios establecidos en una ley alcohol en manos de la fanal y la importación y comercialización mayorista de combustibles a cargo de recopio otras empresas en la actualidad son los únicos concesionarios en la prestación de un servicio por ejemplo desde que se abrió el monopolio de correos de costa rica la legislación permite que otras empresas presten el servicio postal universal mediante una concesión sin embargo a la fecha nadie ha solicitado esa concesión algo similar ocurre con los seguros de riesgos del trabajo y de obligatorio automotor el riesgo contra tercera la ley general de seguros del 2008 permitió que a partir del 2011 estos seguros puedan ser prestados por otras empresas mediante concesión que nadie ha solicitado por lo que siguen siendo prestados solamente por el INSS algo similar ocurre con el transporte ferroviario a cargo del INCOFER en el caso de electricidad es un poco más complicado porque incluso en más mercados sí y definitivamente merece un capítulo aparte pero a grandes rasgos la generación eléctrica presenta alguna apertura sin embargo es muy limitada y el ICE funciona como el único comprador de la electricidad que los otros generen lo cierto del caso es que la regulación en el caso de la electricidad se ha quedado absolutamente desfasada y es importante una discusión de la forma de modernizar este mercado y de introducir mayor competencia otro monopolio que resulta interesante es el de la revisión técnica vehicular RITV cuando se tomó la decisión de darle la concesión a la empresa que actualmente la ostenta se presentaron varias acciones en contra ante la sala constitucional y la sala resolvió que no se trataba de un monopolio porque se había hecho a través de un concurso público en el que participaron varios oferentes yo no voy a opinar si la sala lleva razón o no lo cierto es que si usted hoy tiene que realizar la revisión vehicular a su cargo solo puede acudir a una única empresa autorizada para prestar ese servicio y por lo tanto es un servicio que se preste en condiciones monopólicas entendemos que esta situación cambiará a partir de que se venza el contrato de la empresa próximamente en el 2022 y desde Coprocom estaremos atentos para que así sea siguiente ahora bien una estructura de mercado que resulta especialmente preocupante para las autoridades de competencia es la del oligopolio siguiente un oligopolio es una situación de mercado que se caracteriza por la existencia de un número muy limitado de vendedores de un determinado bien o servicio que en conjunto pueden dominar y controlar la oferta y que tienen conciencia entre sí de ser interdependientes en sus decisiones de precios y de producción en un país relativamente pequeño como Costa Rica como bien lo mencionaba doña Silvia es común que muchos mercados se encuentren concentrados en manos de unas pocas empresas tal vez son los casos de telefonía móvil tabacalera cemento harina de trigo leche entre otros la preocupación central de las autoridades de competencia más que los monopolios lo constituyen los oligopolios por cuanto estos requieren de mucha vigilancia ya que por la misma estructura del mercado están incentivados para adoptar acuerdos entre sí acerca de precios de venta o de volumen de producción o para repartirse geográficamente los mercados o repartirse las licitaciones con el estado afectando con ello a los consumidores que enfrentarán menor variedad y precios más altos de allí que lo que pretende la normativa antimonopolio es promover la competencia en estos mercados y prevenir que se lleven a cabo conductas anticompetitivas y si es el caso sancionar con multas disuasorias que nos otorga la nueva ley estos compartamientos tan perjudiciales para la sociedad ahora bien un oligopolio no se sanciona solo por ese hecho es posible que en la producción de algunos bienes y servicios por el tamaño del mercado y las economías de escala y los costos de producción sea la única estructura que pueda presentarse y eso no es necesariamente perjudicial siempre y cuando las empresas compitan vigorosamente entre sí y ahora tenemos siguiente en costa rica tenemos otras figuras que conllevan problemas de competencia en el mercado en primer lugar quiero referirme y estos son los cinco los cinco actos que yo le mencionaba a don Eli al inicio quiero referirme al caso de leyes especiales que contienen normas que permiten la realización de ciertos actos que si fueran realizados por otras empresas serían considerados anticompetitivos y por ende sancionables cabe resaltar como lo mencioné también no quiere decir que estos sectores estén fuera de la aplicación del derecho de competencia sino que solamente ciertos actos en esos sectores lo están don Mario entró a hablar de esto pero lo voy a tratar de hacer relativamente rápido en azúcar laica puede definir la oferta del producto y su precio de venta en el sector arrocero con arroz sugiere al MEIC el precio del grano adicionalmente la ley le otorga ventajas arancelarias a los industriales en caso de desabastecimiento los colegios profesionales permiten que los gremios acuerden los precios mínimos lo que provoca que las tarifas no necesariamente se adapten a la oferta y la demanda de los servicios como bien lo mencionaba don Eric en el transporte marítimo que me parece que hay una pregunta de don Dirk Stames al respecto mediante un tratado internacional ratificado por el país se permite que las navieras se repartan las rutas y fijen las tarifas y en café la ley les permite establecer los márgenes de utilidad de los beneficios y de los exportadores de granos coprocom ha emitido criterios para la mayoría de los casos antes mencionados y que fueron remitidos a las autoridades pertinentes todos los pueden consultar en nuestra página web siguiente por favor bueno otra situación que puede entrañar problemas de competencia es la que se presenta con empresas que tienen poder de mercado existen compañías que ostentan dicho poder por contar con un producto líder que les permite obtener una amplia participación de las preferencias de los consumidores ser una empresa que tiene poder de mercado no resulta sancionable en sí mismo pueden ser empresas muy eficientes que se merecen el favoritismo de los clientes pero el problema surge cuando dichas empresas utilizan en ese poder para excluir competidores o para aumentar aún más su poder a través de prácticas anticompetitivas es decir las empresas con poder de mercado tienen una responsabilidad especial que deben atender y que deben respetar su pena de ser sancionadas por Coprocon siguiente aquí es importante pasar ya al tema de cuáles son las potestades que tiene Coprocon para promover la competencia en los mercados y combatir las prácticas anticompetitivas las potestades de Coprocon para enfrentar las diferentes situaciones a las que me he referido se dividen principalmente en dos abogacidad de la competencia que como bien decía Don Eli son facultades no coercitivas y la aplicación eficaz de la normativa que sí es coercitiva porque tenemos la imposición de sanciones y de multas Coprocon puede abogar por mercados más competitivos a través de opiniones y aquí hay que hacer una salvedad de una nueva herramienta de la autoridad que es muy importante las opiniones de Coprocon a pesar de no ser vinculantes obligan al jerarca que la recibe a justificarle al país por escrito las razones por las cuales no acogería las recomendaciones de la autoridad de competencia esto no solo es una herramienta poco usual sino que ha demostrado en otras latitudes ser muy eficaz también Coprocon puede abogar por la competencia mediante estudios de mercado los estudios de mercado le permiten a Coprocon profundizar su comprensión sobre el funcionamiento del mercado detectar distorsiones o barreras de entrada o de salida y fomentar y abogar su eliminación otra nueva potestad muy importante que le otorgó la nueva ley a Coprocon fue la de impugnar ante la jurisdicción competente los actos las resoluciones y las conductas administrativas y normas que sean contrarias al artículo 46 de la constitución política y a los principios de la ley de competencia la abogacía de la competencia es especialmente importante para la apertura de los monopolios que aún persisten y para la eliminación de desigualdades en la aplicación de la ley por otra parte la aplicación eficaz de la normativa de competencia permitirá prevenir y disuadir y si es el caso investigar y sancionar aquellas prácticas que realicen los agentes económicos tanto los acuerdos colusorios como el abuso de posición dominante en el mercado igualmente la normativa permite la prevención de las concentraciones de mercado que puedan tener efectos perjudiciales a través de la notificación previa de concentraciones siguiente el compromiso del país ante la OCDE en materia de competencia es el de contar con una autoridad fortalecida no solo mediante un marco normativo que recoge las mejores prácticas internacionales sino también que cuente con los recursos financieros y humanos suficientes para lograr una aplicación efectiva de la ley adicionalmente el país se comprometió a coger los instrumentos jurídicos de la organización que los pueden ver en la diapositiva que constituyen recomendaciones para la mejor aplicación del derecho antimonopolio y que particularmente en relación con los mercados exceptuados de la aplicación del derecho de competencia o bien los regulados solicita su revisión periódica como mínimo cada cinco años a fin de determinar si se justifica aún su excepción o su regulación o bien si existen formas menos lesivas a la competencia que puedan alcanzar los mismos fines de interés público que la excepción persiga siguiente quisiera concluir mi participación señalando que introducir competencia en los mercados no es una labor que pueda realizar coprocomen solitario como señalaba algunos mercados tienen regulaciones que restringen la competencia sin mayor justificación más que la de proteger unos pocos sectores lamentablemente la eliminación de tales regulaciones anticompetitivas requiere la participación de entidades gubernamentales y de actores políticos y sociales para reformar o derogarlas esperamos por el bien del país que la nueva coprocom cuente en lo sucesivo con el apoyo decidido de todos estos actores solo mediante una política de competencia efectiva podemos volver a Costa Rica en un país más productivo en un país próspero en donde dicha prosperidad sea equitativa y compartida entre los distintos actores y donde haya igualdad de oportunidades dentro de un marco de democracia y seguridad ciudadana y para finalizar 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 vamos a ver yo creo que el informe de la OCDE en materia de competencia es claro en decir que con los pocos recursos con los que cuenta Coprocom se ha hecho mucho pero es a todas luces evidente que ha sido insuficiente y hay todavía mucho trecho por andar para eso tenemos un plan de implementación que lo aplicamos en conjunto con la autoridad de competencia sectorial SUTEL y estamos trabajando vehementemente en eso gracias muchas gracias muchas gracias mariana este vamos a pasar inmediatamente al bloque de preguntas hay una pregunta que creo que ya mariana contestó es de don dirk stein stein que dice buenas tardes algunos de los panelistas podrían referirse al costo del transporte marítimo en el cual la OCDE afirma que existen en costa rica acuerdos sobre tarifas y distribución de rutas entre competidores esa mañana creo que la contestaste ya ya la contesté y nada más como para terminar de contestarla hay un estudio de coprocom con respecto al transporte marítimo que se termina este año entonces va a ser muy interesante eric jiménez se puede referir a los procedimientos de compras públicas como instrumentos para dinamizar o ralentizar la competencia sea cuando se implementen procedimientos abiertos con amplia participación de oferentes o en el caso contrario cuando se promueven los procedimientos de compra directa de acceso altamente restringido en especial en los casos de compras directas entre entes de derecho público la coprocom reiteradamente se ha pronunciado sobre la importancia que el principio de competencia y libre concurrencia sea el que gobierne las compras públicas recientemente y sobre el proyecto de ley que reforma la ley de contratación pública coprocom abogó y recomendó cambios entre ellos al respeto de neutralidad competitiva no tiene ningún sentido que el gobierno favorezca a empresas solamente por el hecho de ser estatales no tiene ningún sentido gracias este aquí hay una esto es más bien un comentario quisiera preguntar dada la convulsión financiera que se vive en el sistema debido al sistema financiero a la redundancia debido a la COVID el mal uso de los recursos públicos y las limitaciones al libre ejercicio de la creación de empresas por medio de las impuestos trámites municipales y demás qué tan cerca nos encontramos de llegar a una situación déficit fiscal como Venezuela y qué puede hacer el ciudadano de a pie al respecto con sus ahorros o recursos tal vez este don Eli porque me parece que esto es más económico ¿no? Eli ¿escuchaste la pregunta? Sí Ok No sé si le puede dar una respuesta Sí Ya, ya, ya es que no lograba prender el micrófono A ver la situación fiscal de Costa Rica ya era precaria antes de entrar a la crisis ¿verdad? o más bien antes de entrar a la pandemia y la pandemia pues lo que ha hecho es venir a agravar la situación y a desnudar las debilidades que tenemos en la forma de organizar nuestro estado y en la forma de gestionar los recursos públicos ¿verdad? Entonces no sé si este es el momento de ponerse dramático y empezar a compararnos con Venezuela pero no hace falta llegar a Venezuela para estar muy 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 mal como país Este año vamos a cerrar con un déficit fiscal alrededor del 10% y muy probablemente por encima del 10% con un nivel de endeudamiento por encima del 70% del PIB es muy probable que en el muy corto plazo lleguemos a superar el 80% del PIB de nivel de endeudamiento y ¿cómo se llama? y el Banco Central viene advirtiendo desde hace por lo menos 6 o 8 años que lo que ellos llaman el ahora se me olvidó el término exacto el límite natural de endeudamiento del gobierno de Costa Rica andaba en el orden del 49% del PIB cosa que superamos en el 2017 y en efecto a partir del 2017 es cuando empiezan a darse los problemas de flujo de caja del gobierno recordemos a Luis Guillermo Solís el 1 de agosto del 2017 en media romería haciendo el anuncio de que si no le aprobaban una reforma fiscal que él había negado la necesidad de hacerla que si no se la aprobaban rápido en diciembre no había plata para guinaldos ¿verdad? entonces creo que tampoco hay que mezclar los temas el asunto el asunto del déficit fiscal tiene causas bastante más profundas y complejas donde por supuesto todos estos temas de contratación pública no ayudan ¿verdad? porque desde el momento en que usted restringe la competencia favorece a empresas del estado como estaba diciendo Mariana en las contrataciones lo que lo que sabemos que hizo el ICE que en vez de someter a competencia la adquisición de un sistema de internet lo que hizo fue permitirle a una empresa sancionada pagar la sanción con tecnología que hizo que amarró al ICE a una tecnología que era más cara que la de la competencia todo eso por supuesto termina implicando costos mayores para todo el sector productivo pero también costos mayores para el propio estado y entonces agrava el problema del déficit pero el problema del déficit es estructural el costo el perdón el gasto público que hace una década un poquito más de una década representaba el 15% del PIB el año pasado representó el 22% del PIB y esos 7 puntos de crecimiento del gasto público como proporción del PIB son los 7 puntos del déficit fiscal del año pasado porque la recaudación o los ingresos del gobierno han oscilado en la última década pero han oscilado en el orden del 14% ¿verdad? entonces cuando teníamos las finanzas públicas equilibradas hace 12 años quiere decir que la recaudación y el gasto andaban a un nivel similar hoy la recaudación sigue a un nivel similar pero el gasto se nos disparó como dicen como dicen por ahí la pandemia le cayó al dedo a los populistas yo creo que doña Silvia quiere agregar algo por ahí doña Silvia adelante sí sí me gustaría agregar en eso del déficit que hay una preocupación que todavía no está digamos sobre la mesa pero es que en el grado en que tanto las empresas públicas como finalmente fondos de pensiones o lo que sea también generen sus propios déficits esto acaba siendo una gran obligación contingente para el estado y eso no está ni siquiera contemplado en las miras de lo que estamos hablando de la situación crítica de ahora pero la cosa es que si no cambiamos la manera como manejamos los recursos públicos todo el mundo la caja el ICE JAPDEVA RECOP no sé dónde vamos a parar no se pueden seguir tratando como bienes de difunto donde los administradores hay temporales hacen lo que les parece más o menos pero nadie asume responsabilidades por la gestión de estos recursos públicos y en el camino se va generando una bola de nieve de obligaciones contingentes para el estado que manda la parada Doña Silvia tal vez usted misma puede contestar esta pregunta porque dice pregunta Daniel Rodríguez Mafioli debería modificarse el modelo tarifario de servirse al costo para pasar a uno que incentive la reducción de costos por parte de las empresas reguladas absolutamente que sí y ese modelo ya existe no hay que inventarlo es más fue el que inspiró digamos el tipo de regulación detrás de la SUTEL en el caso de telecomunicaciones que es tratar de fomentar la competencia en lo que se pueda y cuando no existe competencia efectiva entonces pasar a una regulación pero en vez de ser una regulación que se basa en los costos al cual se le sube un margen de ganancia supuestamente razonable por el capital amarrado lo que hace es fijar precios máximos eso entonces le crea un incentivo a las empresas para mejorar sus costos porque lo que ellos se van a ganar es la diferencia entre ese máximo que le fijó el regulador y entre más bajen los costos más ganan pero claro el regulador también observa entiende y actúa sobre las respuestas del mercado de manera que el próximo tiro o periodo de fijación ese precio máximo va a ir bajando con lo cual va comprimiendo el margen del proveedor y le va traspasando parte de esas mejoras al consumidor en la forma de precios más bajos gracias doña Silvia don Mario las herramientas otorgadas nada más muy rápidamente respecto de ese tema yo sí creo que debe haber una reforma legal a la ley del Arecep que claramente establece como parámetro de fijación de precios el servicio al costo y eso casi que es la biblia en Arecep usted plantea en Arecep esto que nos dice doña Silvia y prácticamente lo echan a usted con un exorcismo de Guachipelín de Escazú tiene que haber necesariamente una reforma a la ley que quite esto del servicio al costo para que podamos entrar en esa filosofía que nos plantea doña Silvia nada más quería acotar eso gracias un gran aporte don Mario dice las herramientas otorgadas a Coprocon con la reforma a la ley de promoción de la competencia serán eficaces para atacar los oligopolios que existen en el país bueno pongámoslo así Coprocon va a contar con mejores herramientas una ley más moderna un procedimiento distinto al de la ley general de administración pública eso también va a ayudar sanciones más más claras pero también hay que reconocer algo y Coprocon como agente agencia de competencia y ejecutor de la ley encargado de hacer cumplir la ley de competencia es un actor más pero como decía Mariana se necesita más la competencia debe ser una política de estado entonces aquí entramos en palabras mayores porque significa que la competencia como he dicho en varios foros antes debe dejar de ser la cinicienta en el gabinete económico para ir al baile finalmente y participar de ese baile y que se tomen decisiones en ese en ese sentido porque no es posible aprobar una nueva ley de competencia e incluso repito ojalá que les den los recursos o sea coprocon pero no es posible hacer eso y por ejemplo otorgar una salvaguarda en azúcar hace unos meses hay hay un una hay hay un tema de 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 política pública entonces tampoco estamos diciendo ojo tampoco estamos diciendo que la competencia de la pomada canaria pero que nos va a resolver todo pero si mayores niveles de competencia nos pueden ayudar a volver a encender los motores de este avión avión que nos ha logrado llevar a lugares muy buenos pero está sumamente pesado está muy pesado con la sobre regulación con la falta de competencia y urgentemente vamos a necesitar salir de ahí y la única forma es como les decía antes a través del aumento de productividad y es imposible hacer estos aumentos de productividad sin proteger la rivalidad así que esa es la gran tarea y no solo de Costa Rica la economía de Estados Unidos este año se va a contraer más alrededor de un tercio o sea más del 30% y digo todas las economías están sufriendo el problema de Costa Rica y de otros países en América Latina es que ya venían mal cuando nos agarra la crisis entonces el esfuerzo va a tener que ser mucho mayor así que aquí tenemos un instrumento que puede ayudar y solamente sí para hacer eco a las palabras que acaba de decir también don Mario también a ver a Coprocom me encantaría poder derogarles eso me encantaría tener la potestad de derogarles eso no podemos definitivamente es un tema en donde necesitamos de otros actores de gobierno que colaboren y nosotros qué tan eficiente sea esta normativa va a depender de los recursos y de la voluntad política también porque nosotros y lo voy a poner con un ejemplo que utilizó un miembro de la OECD y siempre me pareció sumamente aplicable nosotros en normativa en ley de competencia tenemos un Ferrari tenemos un Ferrari pero si no le ponemos gasolina señores se va a quedar parqueado se va a quedar parqueado no se va a poder hacer mucho o no se va a poder hacer más de lo que se ha venido haciendo entonces igual que lo que indica don Mario ojalá los recursos sean otorgados a la autoridad a la mayor brevedad gracias gracias Mariana este Eric dice don Claudio Arce que si no debería hablarse también de los medicamentos cuando estamos hablando de distorsiones en la competencia si claro vamos a ver aquí hay que hablar de muchísimos mercados que por tiempo no hemos podido tocar en este foro pero efectivamente tenemos una serie de mercados en donde hay regulaciones excesivas en donde tenemos aranceles de importación excesivos en donde tenemos políticas públicas que limitan la competencia incluso en donde efectivamente hay intereses políticos claros que impiden el desarrollo o el traslado de los beneficios del mercado al consumidor hay que hablar de medicamentos creo que es un tema que no puede ser tabú pero que tampoco puede darse a partir de medidas como la regulación definitivamente la regulación de precios en la forma en la cual se está dando lo que ha demostrado es que perjudica el bolsillo de los consumidores entonces si bien tenemos que poner en el tapete el tema hay que buscar las razones de fondo por las cuales los medicamentos en Costa Rica tienen los problemas de precio que todos conocemos y aceptamos pero si hay que tener muchísimo cuidado y hay que agarrar con pinzas ese tipo de propuestas que hablan de regulación de precios primero porque se ha demostrado y nosotros continuamos con con esa idea en términos del arroz no beneficia al consumidor porque el MEIC no sabe regular precios y aquí hay que hacer muy claro el Ministerio de Economía no sabe regular precios este por un lado y por otro lado porque una vez que se regulan dar marcha atrás a esa regulación es terrible ¿por qué? porque los actores económicos terminan acomodándose a eso de una u otra forma terminan acomodándose entonces este si efectivamente hay que entrarle a ese tema hay que buscar este los hay que buscar no de hecho ya se conocen cuáles son los problemas de fondo que tiene este mercado pero hay que entrarle mediante políticas públicas a subsanar los problemas de ese mercado pero si quiero llamar la atención en que no podemos hablar que la regulación de precios viene a ser una solución para el bolsillo de los consumidores aparte de que seamos claros el MED tampoco tiene este cómo verificar en la práctica que esa regulación de precios se cumple doña Silvia uy quiero introducir un un elemento nada económico más bien cultural que es que cuando hablas de tu Ferrari no solo necesita gasolina también necesita pistas y esas pistas son de tipo cultural a mí me da la impresión de que los ticos no tenemos en nuestro DNA ese ese bicho de la competencia yo viví 40 años en Estados Unidos y ahí eso es esa es la cultura aquí no es tenemos que empezar por una cosa de concientización que va mucho más allá de una ley o los atributos o la plata que tengas no es una cosa de nuestra cultura habitual esa es rivalidad es todo el mundo hay verdad pobrecito yo te quiero toda esta vaina entonces hay que hacer un cambio un poco más profundo para que esto se vuelva una cosa más natural como como pilar o como dirección de la política pública porque tenés que tener el público con vos y si no anda a ver la desgracia de lo que pasa en la asamblea que bueno no me pongo a hablar de la asamblea porque voy a decir seguro cosas que no que después quisiera quitarme pero sí hay una reacción aquí muy rara a poner las condiciones y a buscar la excelencia y toda esa cosa no es muy bueno gracias no podría no podría estar más de acuerdo con usted no podría estar más de acuerdo con usted y bueno y eso es un side effect bueno un efecto secundario que tiene esa función no coercitiva de la abogacía de la autoridad porque poco a poco a través de la abogacía de la competencia se va creando una cultura de competencia en el país que como bien dice usted no existe y hay que empezar bueno vamos a pasar con las siguientes preguntas para él y Fensay porque la banca privada sin tener las distorsiones de la banca pública para fiscales por ejemplo propone tasas de interés tan elevadas porque se acomodó me oyen sí sí porque se acomodó a un esquema de competencia que en realidad no es muy competitivo donde los líderes del mercado los actores dominantes del mercado lideran en ineficiencia y han acostumbrado al público costarricense a márgenes de intermediación obscenos para usar palabras de doña Rocío Aguilar ¿verdad? y entonces para el banco privado es más fácil ser más eficientes aprovechar esos márgenes de intermediación enormes a los que está acostumbrado el consumidor costarricense no retar al jugador dominante y obtener unos márgenes de ganancia extraordinarios y entonces se ha creado una dinámica que más bien es una ausencia de dinámica en el mercado bancario que hace que no haya nadie que fomente la reducción de las tasas de los márgenes de intermediación insisto porque se acomodaron a un modelo de competencia donde quien lidera lidera con ineficiencia gracias Eli bueno se nos quedaron muchas preguntas agradecemos a todos los que las enviaron si se me permite agregar un comentario perdón si yo a ver yo reconozco que la la ley de las autoridades de promoción de la competencia y las reformas que se hicieron a la ley antigua de promoción de la competencia es un paso adelante es un paso adelante importante mantengo y me la reservo mi dosis de cinismo y desconfianza con respecto a las habilidades de la abogacía porque si bien yo creo en la abogacía eso es lo que yo hago en mi vida pública abogacía desde mi púlpito muy particular verdad sin embargo me voy a aprovechar de algo que mencionó don Mario la la ministra de economía recientemente aprobó una salvaguarda al azúcar pero como lo hizo apartándose del criterio técnico de su propio ministerio que decía no es necesaria la salvaguarda y entonces el hecho de que ahora los jerarcas tengan que justificar por escrito hacer lo que se les pega la gana no es un obstáculo en este país precisamente por lo que decía doña Silvia que es una cuestión cultural la competencia no está en el ADN costarricense y la abogacía no es suficiente por eso necesitamos hacer reformas legales mucho más profundas que las que se hicieron pero bueno Mariana créame que yo le deseo la mayor de las suertes y no solo suerte que le den esos recursos que no le hagan lo que le hicieron a la coprocoma en el gobierno anterior verdad y que efectivamente puedan empezar a marcar una diferencia en materia de competencia en este país porque hoy por hoy o sea no es casualidad que la OCDE señale esto con tanta insistencia no es el principal problema de Costa Rica pero probablemente es el principal problema de competitividad de Costa Rica en este momento y es crucial resolverlo al mismo tiempo que buscamos cómo resolver el tema fiscal el tema de la deuda pública y otros más bueno muchas gracias Eli vamos a entrar ahora al bloque de cierre en este bloque cada uno de los panelistas va a tener tres minutos para hacer sus conclusiones empezamos con doña Silvia muchas gracias yo no creo que necesite tres minutos mi posición ante estos temas creo que que quedó clara sigue siendo en mi estima urgente y necesaria una reforma fundamental de la manera como hacemos la regulación de los servicios públicos y seguro de los otros pero es que yo sé más de los servicios públicos por eso lo digo con propiedad y nada más quisiera añadir que una de las ventajas enormes que yo creo que tiene Costa Rica de ingresar a la OCDE es que justamente nos empuja crea competencia para mejorar nuestras políticas públicas porque ahora sí tenemos que ir adoptando mejores prácticas a como lo hacen los que sí saben de estas vainas pero no es cuestión entonces de hacerlo una vez es una presión constante de mejorar pero no solo presión sino que además de presionarte te dicen por dónde te marca una ruta porque señores cuando uno no es el líder sino que es un seguidor no hay que redescubrir el agua tibia hay rutas marcadas lo que se requiere es valor y decisión política de tomar las medidas que se requieren pero esto nos da la presión que siempre es buena pero además una ruta de cómo ir mejorando nuestro manejo de la cosa pública gracias gracias este mariana tres minutos no tampoco voy a usar tres minutos vamos a ver los beneficios de la competencia que todos los panelistas aquí recalcamos son precios más bajos mejores productos mayor variedad y mayores eficiencias que las que se consiguen como mercados monopólicos es imperativo que muy pronto se eliminen todas estas restricciones a la competencia injustificadas porque señores en serio solo mediante una política de competencia efectiva podemos volver a Costa Rica en un país más productivo en un país próspero en donde dicha prosperidad sea equitativa y compartida entre los distintos actores y donde haya igualdad de oportunidades para todos dentro de un marco de democracia y de seguridad ciudadana gracias gracias Mariana Eric Eric Kulati muchas gracias este bueno las conclusiones básicamente son las mismas de mi presentación yo creo que nos encontramos ante un gran reto que es concretar ese respeto de los derechos del consumidor sobre todo el derecho a la libre elección que tenemos consagrado en nuestra constitución política y que hoy en día se enfrenta a grandes barreras sobre todo propiciadas por una actitud del estado dirigida a mantener a ampliar y a consolidar procesos o mercados no competitivos en donde no solo tenemos al gobierno central sino incluso también a las autoridades judiciales de una u otra manera respaldando ese tipo de pensamientos aquí hay que tener claro que la competencia es un medio y el fin es darle una mejor calidad de vida a las personas y esto se logra dándole la oportunidad de elegir entre precio calidad en un mercado competitivo definitivamente Costa Rica tiene un gran reto la OCDE nos está señalando algunos de los problemas que tenemos pero lo cierto del caso es que nos toca a nosotros como país llevar adelante esto y en este sentido pues doña Mariana lo sabe muy bien cuenta mucho con consumidores de Costa Rica precisamente para llevar adelante este tipo de temas yo creo que entre todos los que estamos aquí hoy tertulando tenemos el mismo convencimiento de que la competencia es necesaria pero tenemos enfrente grandes retos que hay que sacar adelante y eso solo en conjunto lo podemos hacer muchas gracias don Eric Eli don Eli eh yo también me me quedo con las conclusiones de la intervención original pero voy a aprovechar para enmarcarlas dentro de lo que establece la constitución política de Costa Rica aquí se mencionó el artículo 46 de la constitución pero leamos lo que dice son prohibidos los monopolios de carácter particular y cualquier acto aunque fuere originado en una ley que amenace o restrinja la libertad de comercio agricultura e industria es de interés público la acción del estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora y las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a una legislación especial bueno ahí sigue el artículo 46 evidentemente esto es un enorme saludo a la bandera pero el hecho de que la constitución lo reconozca de esta manera específicamente en materia de monopolios verdad este no pero no solo monopolios son prohibidos los monopolios de carácter particular y cualquier acto aunque fuera originado en una ley que amenace o restrinja la libertad de comercio agricultura e industria bueno pero en costa rica restringimos la libertad de comercio agricultura e industria mediante leyes como la de laica y con arroz que nadie que nadie se atreve a declarar inconstitucionales reitero lo que ya dije dos veces y que mis alumnos en la universidad ya lo saben bien a mi siempre en las discusiones de tipo ideológico me dicen pero joseph stiglitz dice tal cosa pero paul krugman dice tal otra cosa y usualmente lo hacen para resaltar las diferencias no en materia de economía porque como economistas ambos son impecables en materia política este bueno vean lo que dice paul krugman este y no es en materia política es en materia de economía los mercados funcionan mejor la regulación o la intervención estatal se justifica únicamente donde hay falla del mercado este y en los países avanzados no existen monopolios porque hay regulaciones o legislación que lo impide deberíamos de aprender entonces de los países avanzados imitar eso y darle mayores herramientas y mayores potestades a la coprocom para poder sí entrarle absolutamente todos los temas sin exclusiones como las que tiene la ley gracias don Eli vamos con las conclusiones de don Mario gracias dice Eli vamos a ver creo que es bueno quedarse con lo positivo y creo como bien dice don Eli este tema de protección de la competencia no es un tema ideológico y creo que eso está claro hay más de 130 jurisdicciones los economistas de todos los signos veo que no fundamental apoyan el concepto y creo que algo muy positivo fue el esfuerzo de las últimas tres administraciones en costa rica de apoyar el proceso de esto va a ser algo que va a cambiar la regla del juego no sólo por los cambios últimos para la accesión sino que vamos a ser revisados constantemente o sea ser miembro de la OCDE es ser objeto de revisión constante ese es el objetivo y yo creo que lo que pasó en las últimas tres administraciones y esta administración que llevó el paso final para la incorporación y la asamblea legislativa que el año pasado hizo algo increíble de aprobar me parece más de 15 leyes incluyendo la legislación nueva competencia esto es un hecho histórico ahora la adhesión la accesión a la OCDE es el principio no es el final ahora al ser miembros vamos a tener la oportunidad de estarnos comparando y recibir los comentarios de todos los miembros de la OCDE para ir mejorando las políticas públicas no porque que lo diga la OCDE es porque estamos siguiendo las mejores prácticas de los países que han sido exitosos ahora también es claro en los países exitosos los países desarrollados también hay problemas de competencia también hay monopolios también hay oligopolios cuál es la diferencia que tiene mejores herramientas para combatirlos como decía Mariana el problema en el fondo no es el tamaño de las empresas no es si una empresa se nos hace muy grande el problema y el problema es los actos de esas empresas porque todos estamos de acuerdo con la competencia menos cuando somos los competidores o sea si yo tengo un negocio ahí ya me comienza a gustar menos la competencia entonces qué es lo que hace el instrumento de la ley de competencia y la regulación de competencia tratar de proteger la rivalidad porque si me dejan solo y yo voy adquiriendo poder de mercado puede ser que me abuse entonces en esos actos es donde está el problema y sobre todo en las barreras legales que mencioné al principio que son las más difíciles de brincarse y por eso se requieren políticas públicas nacionales gracias y gracias a usted don Mario y bueno y vamos a a concluir hemos tenido una muy rica conversación donde hemos aprendido muchas cosas el derecho que tenemos constitucional a elegir como decía Eric la competencia como lo plantearon nuestros panelistas Eli Fensay y don Mario pues no es la pomada canaria pero es lo mejor y bueno esperamos que Mariana haga su trabajo y agradecemos muchísimo a doña Silvia con todo eso que nos contó porque creo que si hay que cambiar la cultura como dice doña Silvia hay que cambiar el ADN hay que empezar de una vez a desmitificar el hecho de que algunas personas piensan que por eso los agricultores cuando ya los agricultores han ido desapareciendo que por eso hay como esa cultura de que hay que proteger y ayudar y por ahí entran los otros que se pueden aprovechar quiero agradecer a la empresa ITQS que es la que hace posible que estemos conectados ellos son los representantes de Microsoft Things en Costa Rica dos ingenieros nos han estado asistiendo que son Ian Valverde y Quendal Quirós gracias a ellos quiero agradecer también a Damian Arroyo que es nuestro jefe de audiovisual de la nación y estuvo pendiente con las redes sociales Mauren Ruiz de la mesa digital de la nación también Katia Bermúdez desde la redacción nos ha estado apoyando con este foro y por supuesto agradecerle a nuestro patrocinador la empresa constructora H. Solís que nos ha venido apoyando para estos ciclos creo que hemos cumplido con lo que decía Eli de poner en el debate en el tapete una cosa que puede ayudar mucho a la sociedad a todos por igual pero más a los de menos recursos porque están pagando demasiado el costo y podrían como dicen pagar dos y recibir tres si hubiera competencia muchas gracias a ustedes por acompañarnos nos vemos la próxima semana que vamos a tener un foro especial sobre cómo abrir la economía por sectores y también participará le daremos énfasis a abrir la economía en tiempos de pandemia también con perspectiva de género muchas gracias buenas noches la nación les agradece y página 15 también a todos adiós señores gracias hasta luego muchas gracias hasta luego muchísimas gracias buenas noches gracias buenas noches buenas noches